¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo hacer un formulario en Google para pedidos? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial lo vamos a explicar. Pero antes de ello, quiero comentarte que al final de este video vamos a ir con dos regalos, así que te invito a verlo en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, antes que nada vamos a explicar cómo crear un formulario de Google para luego pasar a editarlo y ver cómo es la secuencia para esto de hacer un form para levantar pedidos. Puede ser para un restaurante, para un negocio de comidas rápidas o incluso para negocios como una farmacia. Así que bueno, estando en Google, lo primero que vamos a hacer, obviamente tiene que estar logueado con su Gmail. Fíjense, acá en la parte superior de Google tiene nueve puntitos, ustedes hacen clic y una de las opciones que aparece son los formularios de Google que aparece acá abajo. Otra forma también es escribir formularios de Google en el buscador, es lo mismo. En este caso vamos a hacer clic, entonces nueve puntitos, bajamos un poco y aparece este ícono violeta o morado, como quieran definirlo, que dice formularios. Hacemos clic, obviamente si nunca crean un formulario le va a salir vacío la parte de acá abajo, que es, en este caso yo ya tengo varios formularios creados. Y vamos a comenzar con editar, crear un formulario en blanco. Hacemos clic. Muy bien, en este caso ya hemos creado un formulario con esa velocidad y nos ponemos a editarlo. Le hago un paréntesis en la explicación de la creación del formulario. Tengan presente que el formulario es una herramienta gratuita que provee Google a través de su Gmail y pueden colectar lo que sería información, base de datos de los potenciales clientes o ya clientes, como por ejemplo el correo electrónico. Hay muchísimas formas de trabajar con los formularios de Google, pero les voy a dar una súper sencilla. Obviamente, al final de la creación van a ver que les voy a mostrar un ejemplo de un formulario que yo ya hice, en el que tiene un poco más de avance, porque tiene un poco de programación detrás del formulario, pero no es necesario. Simplemente quiero que sepan que se puede hacer formularios muy, muy interesantes a la hora de captar información de sus clientes. Ok, tengan presente que los formularios tienen distintas herramientas de creación, como pueden ver acá a la derecha, y asimismo también tienen cuestiones de configuración, como son en la parte de la ruedita, que le aparecen opciones, y en los tres puntitos, que ya vamos a ir analizando algunas de estas herramientas que vienen con los formularios nativos. Como primera medida, ustedes pueden asignar un nombre al formulario, que si ustedes cambian el nombre, le va a actualizar acá arriba. Vamos a ponerlo, Form Test YouTube. ¿Sí? Muy bien. Y nos ponemos a editar, por ejemplo, la parte de opciones. Supongamos que es un negocio de comida, un restaurante, y vamos a poner, por ejemplo, que las personas pueden elegir ensaladas como primera opción. Esto que ven acá es las distintas posibilidades de ingreso de información de los usuarios. Si hacen clic, tienen un montón de opciones. Fíjense, respuesta breve, que sería un texto un poco más largo. En este caso vamos a hacer opción múltiple, en la cual el usuario va diciendo, quiero elegir esto, las otras opciones. También una casicia de verificación, la cual te permite más de una opción. Lista desplegable, que es cuando ustedes tocan y le hace una muestra hacia abajo de las distintas opciones. Y, en fin, carga de archivo y un montón de condimentos que no viene al caso para no demorar con el video. En este caso elegimos opción múltiple. Vamos a poner, como dije, ensaladas. Vamos a poner también milanesas. Vamos a agregar pizzas y bebidas. Muy bien. Suponiendo que esos son los cuatro menús que este formulario va a contar, como lo que sería la parte inicial, la parte de la portada del formulario. Ahora vamos a hacer las secciones a dónde debería ir cada uno de estas opciones que el usuario que está viendo el formulario puede elegir. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es la primera sección, la de ensalada. Fíjense acá, en este menú que dice agregar sección, le hacemos clic y me agrega acá abajo una sección debajo de la que originalmente ya tenemos. Vamos a hacer que este era la sección de ensaladas. Perfecto. Y le vamos a agregar opciones, como por ejemplo, también opción múltiple de ensalada 1, ensalada 2 y la 3. Le vamos a cambiar los numeritos. Un detalle, en cada una de las opciones, al igual que acá arriba, ya les voy a mostrar, pueden agregar imágenes. Por ejemplo, le hacen clic en agregar imagen, pueden subir desde su computadora. Si ya tiene imagen, puede buscar en Google. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de ensalada. Fíjense en la cantidad de opciones. Vamos a elegir esta, por ejemplo, y le ponemos insertar. Y nos va a aparecer al lado, debajo del título, la primera ensalada. Lo mismo pueden hacer con las restantes. Y acá arriba también pueden agregar imágenes. Les recomiendo que utilicen algo personalizado, pero si no tienen imágenes, pueden buscarla también en Google. Hacemos la misma búsqueda. Muy bien, en este caso voy a elegir esta. Le ponemos insertar. Fíjense cómo debajo de la ensalada, del menú principal, me muestra ya ese ítem. Muy bien, vamos a asignarle un subtítulo, que sería en esta sección, de poner elige tu menú. Muy bien. Una vez que hicieron esta configuración y ya tienen una sección, les voy a mostrar algo también muy importante, que es la lógica que va a llevar nuestro formulario. Si tocan acá en los tres puntitos, me dice que pueden agregar una descripción, ordenar las opciones aleatoriamente, pero este es muy importante, el que dice ir a la sección según la respuesta. Hacemos clic y fíjense que nos despliega una nueva parte dentro de la sección y nos dice si la persona hizo clic en ensalada, ¿a dónde lo queremos enviar? Muy bien, hacemos clic y le decimos que queremos que vaya a la sección de ensaladas. Entonces la persona que hace clic aquí y luego toca en siguiente, los va a llevar a esta sección que nosotros acabamos de crear. Vamos a ahora una nueva sección muy importante, que es la sección de terminar el pedido. ¿Por qué? Porque una vez que la persona eligió todas sus opciones, es importante que nos deje sus datos de contacto, como para confirmarle el pedido o por si tiene alguna duda o consulta. ¿De qué manera? Agregamos una sección en este ítem, vamos a mover la sección, nos pregunta hacia dónde que esta sección sin título que acabamos de crear, la vamos a bajar y la vamos a bajar bien a lo último. ¿Y qué vamos a hacer en esta sección que acabamos de crear? Le vamos a poner enviar pedido. Así se va a llamar la sección final. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Le vamos a pedir el nombre, sin apellido, para no complicarlo. Es una respuesta breve, sí. Lo vamos a hacer que sea obligatorio con este ítem acá abajo, perfecto. Luego le vamos a pedir también su correo electrónico. Vamos a poner email, es una respuesta breve. Acá viene algo súper importante que es lo que sería validación de respuesta. Si ponemos validación, decimos que el tipo de texto que tiene que ingresar debe ser un texto y debe contener el signo de arroba, porque claramente nos da la idea de que es un email. También lo hacemos obligatorio y ya tenemos la sección de enviar pedido para poder utilizarlo. Volvemos a la sección principal y acá es muy importante este ítem acá abajo que dice qué hacer una vez que la persona elige. En este caso ya sabemos que si hacen clic acá en ensalada va a ir a la sección de ensalada, pero debemos agregar un último ítem que diga terminar pedido y ese va a ser el único que nos va a llevar a la sección para enviar o para terminar el pedido propiamente dicho. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona obligadamente va a navegar por los distintos menús, pero solamente con terminar pedido va a poder hacer clic para terminar y enviar el formulario. Le podemos agregar una imagen también. Vamos a buscar una imagen de OK. Muy bien, vamos a elegir esta por ejemplo. Insertar. Ok, hice una pausa en el video y le agregué imágenes a lo que sería la parte, a la sección principal para que vean cómo quedaría. Un detalle importante en cada sección que no sea determinar pedido como es la última es a configurarle esto, que haga después de la sección. Por defecto le pone ir a la siguiente sección, ustedes le van a cambiar y le van a poner que vuelva a lo que sería la sección inicial, que era la sección 1 de donde tienen todos los menús. Entonces, ahora sí, vamos a ver una vista previa de cómo va quedando nuestro formulario. ¿De qué manera? Hacemos clic en el ojito, nos abre una nueva pestaña y fíjense cómo va quedando este formulario que estamos haciendo de práctica. Habíamos configurado por ejemplo el tema de la ensalada, si hacemos clic en ensaladas y luego siguiente, nos abre el menú de ensalada y acá obviamente ustedes pueden ponerle las distintas opciones, precios, que la persona elija la cantidad que quiere de cada ensalada, ya les voy a mostrar cómo, pero suponiendo que eligió esa ensalada 1, le ponemos siguiente y nos volvió al menú principal y entendiendo de que ahí termina el pedido, la persona va a hacer clic acá en terminar pedido y fíjense que nos lleva al menú este, a la sección perdón, donde le pedimos su nombre y su correo electrónico y si le ponemos enviar, ya la persona termina de completar el formulario. Muy bien, estando en la sección de ensaladas, por ejemplo, ustedes podrían agregar un ítem que sea una lista desplegable, si? Vamos a agregar otra pregunta para no modificar lo que ya habíamos hecho y acá le van a cambiar, le van a poner lista desplegable, muy bien, suponemos que tiene tres opciones, si? Elige tu ensalada, le agregamos una imagen. Muy bien, fíjense como me agregó una imagen bien grande, pueden ustedes jugar con el tamaño acá si quieren, si? No hay problema. Y como lista desplegable, pero vamos a verlo en producción, como se vería esta ensalada, esta lista desplegable. Estoy en la vista previa del formulario, elegimos nuevamente ensalada, ponemos siguiente y ahora van a ver dos cosas, una lo que sería opciones, en este caso pueden hacer que la persona elija la ensalada 1, el precio y le da siguiente, entonces ya queda elegida, o bien de la ensalada 1 puede elegir distintas opciones, la cantidad, 1, 2, 3, 4, eso sabrán ustedes que es lo que más le conviene a la hora de hacer su menú, pero entiendan que acá basa mucho en lo que es la creatividad basado en la lista de productos de ustedes. Entonces, esto sería opciones, y esto sería lista desplegable, como les digo acá abajo van a poner las variantes que ustedes quieren que elijan sobre esa primera ensalada. Muy bien, una vez que terminaron la primera sección, en este caso ensalada, ustedes pueden por ejemplo duplicar la sección, tres puntitos, duplicar la sección, y no aparece nuevamente la ensalada, pero vamos a cambiar, ahora vamos a hacer las pizzas. Muy bien. Perfecto, yo ya actualicé en una forma rápida lo que sería esta sección, en este caso pizzas, vamos a poner por ejemplo una imagen de la pizza 1, pero para que recuerden el proceso. muy bien, ahí puse una opción de pizza, y vamos a esta sección que era de lista desplegable, para que vean también funciona del mismo esquema. Perfecto, en este caso puse una opción, perdón, un menú de una sección con opciones, y esta que sería lista desplegable. Vamos a verlo en producción, pero primero no se olviden de actualizar lo siguiente en el menú principal. Acá en la sección de pizzas, hacemos clic y nos dice a dónde queremos ir si la persona eligió. Ahora sí, como ya tenemos creado la sección de pizzas, lo direccionamos hasta esta nueva sección. Muy bien. Volvemos a la vista previa de nuestro formulario, y ahora vamos a elegir pizzas para que vean cómo quedó esta nueva sección. Nos despliega, como les dije, el submenú de pizzas, y tienen o lista de opciones, perdón, o lista desplegable, tal cual como habíamos hecho en salada. Bueno, en este caso adaptamos para que sea de pizzas, pero el esquema y la lógica es la misma. Recuerden, siempre para terminar la solicitud, hacen siguiente, pero en terminar pedido. Eso tienen que explicar a quienes están haciendo la elección de los menús. Muy bien, vamos a un detalle muy importante que a veces se olvidan. En la sección de respuestas, que es, ustedes estábamos editando acá la parte de preguntas, pero acá en respuestas, fíjense que está vacío, y hay que hacer dos pasos muy importantes. Uno, hacer clic en los tres puntitos, acá en la sección de respuestas, y fíjense que este ítem dice recibir notificaciones por correo electrónico si hay respuestas nuevas. Lo tildamos, verificamos que haya quedado con el tilde, y de esa manera cada vez que alguien complete el formulario con un pedido, nos va a llevar una notificación por email. ¿A qué email? Al Gmail que estamos logueados en este momento creando el formulario. Y otro detalle muy importante es que completemos esta acción de copiar, o perdón, de crear una hoja de cálculo, un Google Sheet, donde nos van a ir apareciendo todas las respuestas de las personas que completaron el formulario. Hacemos clic en el icono verde, nos muestra este cuadro de diálogo, y ponemos crear. Esperamos unos segundos y no va a abrir en una nueva pestaña, fíjense esto de los datos de los menú que fuimos creando. Al final les va mostrando las secciones, los datos de las secciones, según el orden que le fuimos dando en el formulario. Acá hay día apareciendo el nombre, el apellido, perdón, el nombre sin apellido, y el email de la persona y lo que fue eligiendo. Vamos a hacer una prueba. Suponemos que queremos elegir una pizza, hacemos clic en pizzas, siguiente, tal como le expliqué anteriormente, y vamos a elegir la opción de la pizza 1, le hacemos clic, le ponemos siguiente, luego nos vamos, nos llegó nuevamente a la sección principal, le hacemos clic en terminar pedido, siguiente, y nos pregunta nombre y el email. Ponemos enviar y nos dice que se registró nuestra respuesta, y vamos a verificar cómo quedó esta información. Fíjense en el Google Sheet cómo nos quedó creado este formulario, fíjense cómo quedó creado entonces un primer registro en este Google Sheet, que sería la página donde van apareciendo la respuesta, y nos dice que esta persona de nombre Seba, con este email, nos dijo que quería solicitar la pizza número 1. Muy bien, y además de este Google Sheet, ustedes pueden verificar acá dentro del formulario donde van creando la pregunta, en la sección de respuestas, nos dice en el ítem que dice individual, nos dice que una persona eligió la pizza número 1, y los datos son los que figuran acá abajo en la sección de enviar pedido. No es necesario crear este Google Sheet, pero es mucho más práctico, más prolijo a la hora de gestionar los pedidos, ¿sí? Otro detalle importante es que pueden configurar lo que sería ese ítem de respuesta que nos apareció aquí, que dice se registró respuesta. Esto es editable. ¿De qué manera? Hacemos clic en la ruedita acá arriba donde dice al lado de enviar y nos despliega distintas opciones, pero vamos a tocar la del medio, la que nos dice presentación. Acá van a configurar lo que sería el mensaje final una vez que completar el formulario. Por ejemplo, puse un texto que dice algo así como se registró tu pedido en forma correcta. Si tienes dudas, puedes consultarlo por WhatsApp al número, bueno, y ustedes sabrán cuál sería el número que quieren direccionarlo. Acá le ponemos guardar y cada vez que la persona entonces complete el formulario les va a aparecer esta respuesta en esta sección, ¿ok? Perfecto. Otro ítem importante que no me quiero olvidar en este video es lo siguiente. ¿Cómo compartir este formulario? Porque hasta acá hemos visto, hemos trabajado con la vista previa, hemos creado distintos menús, pero todavía no hemos visto cómo compartir este formulario. ¿Cómo se hace? Acá en este botón arriba que dice enviar, nos muestra distintas opciones, dice si queremos enviarlo por correo, pero la sección del medio, que es muy importante. Vamos ahí, nos muestra una URL que sería la URL del formulario y si quieren que sea un poco más acotado, hacen clic acá en abreviar URL, fíjense cómo acorta. Formulario, le ponemos copiar y vamos a testear si quedó bien esta URL, si está funcional. Abrimos una nueva pestaña, pegamos la URL y nos fijamos y efectivamente abrió el formulario que estábamos creando. Vamos a probarlo, hacemos clic en ensalada, tocamos siguiente, nos lleva a la sección de ensalada. Fíjense que en la sección inicial no se ven más que esto. Eso es interesante porque la persona entonces sabe que tiene que elegir. Obviamente ustedes pueden aclararlo a esto, los pasos que tienen que hacer nunca está de más, pero la persona elige la sección, o sea, lo que sería el menú, hacen clic en siguiente y lo lleva a esa nueva sección donde va a elegir las cantidades y la variedad de ese producto. Otra cuestión importante es configurar también los colores, por ejemplo, del formulario e incluso pueden poner una imagen de cabecera. ¿De qué manera? Hacen clic en esta paletita de colores, esta que figura acá arriba, al lado del ojo, en la vista previa. Hacemos clic, nos despliega esto de, por ejemplo, seleccionar una imagen de cabecera y también los colores que sería el formulario. Vamos a elegir por ejemplo un color gris, fíjense cómo va cambiando el fondo, o un color verde. Esto puede ir jugando según lo que sea el color de la marca de ustedes, de su negocio o de su cliente. Si es que quieren utilizar esto para captar clientes de negocios locales que no tengan un sistema de captación de pedido, bueno, ustedes se lo pueden crear con esto y obviamente cobrar el servicio. Recuerden, es muy importante aclararle al usuario a quien va a completar el formulario cuáles son los pasos, porque a veces no saben o a veces se confunden. Muy bien, para ir terminando la creación de este formulario, les quiero mostrar un ejemplo que hice totalmente inventado, digamos, para que vean cómo quedaría un formulario de captura, e incluso en este caso lleva un código de una programación que envía un email en automático con el pedido realizado por la persona. Vean, entonces he creado acá un menú de ejemplo que le puse restaurante los forms. Fíjense que le puse una imagen aclarando los pasos que tiene que hacer la persona y acá están viendo el menú. Suponiendo, por ejemplo, que quieren elegir, en el caso de pizzas, hacemos clic, ponemos siguiente, me lleva a las opciones de las pizzas, por ejemplo, napolitana, el precio acá abajo, pueden elegir la cantidad, hacen clic en esa cantidad y suponiendo que es lo único que la persona quiere elegir, vamos a elegir también una champiñón, cantidad 4, le ponemos siguiente, nos lleva nuevamente al menú principal y también lo de terminar pedido, como les había explicado anteriormente. Hacemos clic en siguiente, fíjense que en este caso me pregunta también el nombre, el email, pero aparece algo que se puede configurar, no es necesario, pero en el caso lo restauran, pueden elegir la mesa en la que están sentada y obviamente le aparecen solamente las mesas disponibles, con un código obviamente de programación, no se preocupen, pero simplemente les quería mostrar que se puede hacer esto y es muy profesional. Vamos a elegir, por ejemplo, en la mesa que estamos, las disponibles son estas porque la otra están ocupadas, vamos a decir que estamos en la mesa número 8, vamos a poner nuestro nombre y el email. Le damos clic en enviar y fíjense la respuesta que nos va a aparecer enseguida que le demos clic al botón de confirmar, ¿sí? Muy bien, acá nos dice, tu pedido fue enviado con éxito, recibirás un email para dar confirmación y luego nos dice, si tienes dudas, puedes contactar por WhatsApp haciendo clic en este enlace que te lleva directamente a WhatsApp. Muy bien, en este caso están viendo la planilla de respuestas que me pareció la que recién completamos, que habíamos pedido dos pizzas napolitanas y cuatro champiñón y también nos dice al final la mesa en que está ubicada la persona. Obviamente se puede hacer un, dentro del Google Sheet y por eso les dije que era muy importante, hacer una hoja dentro del mismo documento en la cual nos marca las mesas ocupadas, las mesas disponibles, ahora la 8 está ocupada porque lo acabo de hacer el pedido y nos dice qué es lo que pidió cada mesa. Eso es muy importante para un seguimiento de los pedidos, no es necesario. Tengan presente que esto lleva un código de programación detrás, pero bueno, no es necesario para arrancar este formulario que hicimos, que fuimos creando paso a paso en este tutorial. Tengan presente que si les gustaría una asesoría respecto de cómo crear un formulario mucho más profesional, así como el que estuvieron viendo. Acá le estoy mostrando el email, cómo llegó en automático, que dice este fue tu pedido de comida, en el ejemplo que recién armamos. Si entramos, fíjense un detalle muy importante que me dice, obviamente el nombre que pusimos en la mesa, también el menú que encargamos. Todo esto se puede configurar en automático con su propio Gmail, no necesitan ninguna herramienta extra. Obviamente llega un poco de programación, pero quería mostrarles cómo queda muy bien presentado, muy profesional esto de trabajar con levantar pedidos desde un Google Form. Muy bien, para ir cerrando este tutorial, espero que les haya gustado, que les sea práctico. Obviamente en los comentarios me pueden hacer todas las preguntas que tengan. Si necesitan, como le dije, asesoría para crear algo más profesional, me avisan. Y bueno, para ir cerrando entonces, vamos con los regalos. Pero antes de ello, quiero invitarlo a que se suscriban al canal, que activen la campanita, porque de esa manera se van a enterar de los próximos tutoriales. Muy bien, el primer regalo que tenemos preparado es una herramienta, una aplicación totalmente gratuita que pueden utilizar para crear micropáginas. ¿De qué manera? Es una aplicación a la nube en la cual ustedes se registran y van creando una página bien sencilla, no necesitan tener conocimientos de diseño, diseño web, y la pueden utilizar, por ejemplo, para poner en su perfil de Instagram. Queda muy profesional, así como están viendo los ejemplos en pantalla. Y el otro regalo que tenemos preparado es un reporte, un ebook de 77 productos digitales, ideas de productos digitales que pueden vender por internet y de esa manera generar recursos. La verdad, gente, les agradezco su tiempo, quiero invitarlo a que vean los videos que YouTube les va a sugerir y también que me dejen sus preguntas en los comentarios, son bienvenidas, y obviamente si necesitan algún tipo de asesoramiento. Hasta luego.